¡Hola! Es un nuevo día en la Bahía Aventura. ¡Mira! Aquí está Chase. ¡Qué bueno que estás aquí, Chase! ¡Perdí mi comunicador cerca del cuartel! ¿Puedes ayudarme a encontrarlo? ¡Bien! ¡Perfecto! Ahora ve hasta el comunicador. ¡Lo lograste! ¡Gracias, Chase! ¡Toma unos chuches! ¡Recolecta la cantidad suficiente de chuches para cachorros y ganarás un premio! ¡Todavía quedan algunos cerca del cuartel! ¡Ve por ellos! ¡Es una caja de regalo! ¡Vaya! ¡Eso se ve divertido! ¡Toca el tobogán para usarlo! ¡Genial! ¡Increíble! ¡Ups! ¡La pajarera se cayó al suelo! ¡Gira la rueda! ¡Gira, gira, gira! ¡Sigue así, cachorro! ¡Lo lograste, cachorro! ¡Quedan dos pajareras por arreglar! ¡Las agregaré a tu radar! ¡Sigue las flechas para encontrarlas! ¡Encontraste una! ¡Arreglémosla! ¡Solo un poco más! ¡Bien hecho, cachorro! ¡Una más y terminarás! ¡Sigue así, Chase! ¡Mira! ¡Es la última pajarera! ¡Vamos! ¡Tú puedes, cachorro! ¡Ahí está! ¡Qué buen banco! ¡Ay, no! ¡Está roto! ¡Chase, puedes arreglar! ¡Detecto dos bancos rotos más! ¿Puedes encontrarlos y repararlos? ¡Los agregué a tu radar, Chase! ¡Sigue las flechas para encontrar los bancos! ¡Ahí! ¡Una pieza de banco! ¡Tócala para tomar! ¡Bien! ¡Tráela hasta el banco roto! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Es hora de repararlo! ¡Toca el botón de Ryder para realizar una emisión de rescate muy especial! ¡Gracias por apurarse, cachorros! ¡Una tormenta pasó por la granja de Yumi y asustó a las gallinas! ¡Las gallinas escaparon y ahora están por todas partes! ¡Debemos ayudar a la granjera Yumi y reunirlas! ¡Chase! ¡Chase en... ¡Clo-clo fuera de control! ¡Top! ¡Este es el gallinero! ¡Encuentra a todas las gallinas y devuélvelas al gallinero! ¡No te preocupes si se separan! ¡Puedes volver por ellas más tarde! ¡Puedes volver por la granja de Yumi y asustó a las gallinero! ¡Oye! ¡Es gallileta! ¡Hola, gallileta! ¡Buen trabajo, Chase! ¡La granjera Yumi estará contenta! ¡Eso fue estupendo, Chase! ¡Te mereces unos chuches! ¡Atrapa! ¡Es Skye! ¡Ella también quiere jugar! Toca a Skye para jugar con ella Chase saldrá a patrullar, volverá más tarde ¡Mira! Aparecieron chuches para cachorros en el camino serpenteante ¡Júntalos todos para ganar tu premio! Sigue recolectando bocadillos para el premio oculto en la insignia de la patrulla de cachorros ¿Qué es esto? ¡Es una insignia de la patrulla de cachorros! Sigue recolectando bocadillos para el premio oculto en la insignia de la patrulla de cachorros Toca el anillo potenciador para usarlo Eres el cachorro más veloz de la ciudad Conduce por estos patrullos para ir más rápido Katie necesita ayuda Tócala para ver qué necesita La gata de Katie, Kali, se fue y no volvió Puedes ayudar a encontrar... ¡Mira! ¡Es Kali! ¡Ay! ¡Buen trabajo, cachorro! Katie se ha puesto muy contenta ahora que Kali ha vuelto Toca el botón de Rider para realizar una emisión de rescate muy especial Gracias por apurarse, cachorros El silbato del tren ahuyentó a las vacas del granjero Al Huyeron a la ciudad y están dando vueltas por ahí Necesitamos ayudar al granjero Al a llevarlas hasta el tren antes de que parta ¡Sky! Necesitaré que encuentres las vacas desde el aire ¡Muy bien! ¡Po-Patrol entra en acción! ¡Sky en... ¡Vacas cabufladas! Cuando veas una vaca, tócala Busca con cuidado y encuentra a las vacas escondidas ¡Muy bien, Sky! Encontremos esas vacas para el granjero Al ¡Ahí hay una vaca! ¡Lo hiciste! ¡Encontraste una! ¡Vaca a la vista! ¡Encontraste una! ¡Lo hiciste! ¡Ahí hay una vaca! ¡Vaca a la vista! ¡Muy buen trabajo, Sky! El granjero Al se pondrá muy contento ¡Son muy buenos cachorros! ¡Buen trabajo, cachorro! Aquí tienes tu propio comunicador ¡Mira! Alex necesita nuestra ayuda Con tu comunicador puedes visitar a los habitantes de Bahía Aventura ¡Ayudemos a Alex! ¡Entramos en acción! Alex perdió su super triciclo favorito ¿Puedes encontrarlo? Toca el botón Pop ¡Elige a un cachorro! ¡Muy bien, cachorro! ¡Es hora! ¡Ahí está el super triciclo! ¡Lo has encontrado! ¡Vamos a devolvérselo a Alex! Riega las flores con Marshall ¡Y mira cómo crecen! ¡Ya lo tienes, cachorro! ¡Veo un poste de luz roto! ¡Ups! ¡Una boca de incendios perdió su tapa roja! ¿Puedes encontrarla? ¡Lleva la tapa roja a la boca de incendios para arreglarla! ¡Casi lo logras, cachorro! ¡Encuentra algunos chuches para ganar un premio! ¡Lo lograste! ¡Lo lograste! ¡Espectacular! ¡Mientras más cachorros agregues, más premios ganarás! ¡Sí! ¡Nos vendrán muy bien! ¡Esto luce bien! ¡Ya quiero verte jugar con él! ¡Genial! ¡Un nuevo premio para ganar! ¡Katy está llamando! ¡Lo hiciste! ¡Perfecto! Son muchos bastones de caramelo, pero todavía necesitamos más ¡Bien! ¡Algo genial para ganar después! ¡Elige a quién quieres visitar! ¡Tanquí está! ¡Gracias para ganar! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡ במ�ón! ¡Suscríbete!